¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hit Fit Revolution, semana 1, día 3. ¿Estás lista, monita? ¡Crono y a calentar, equipo! ¡No me avisaste, pero no tenías guardada! ¡Muy bien, equipo! Como siempre, dos minutitos de movilidad articular y empezamos a subir pulsaciones. Paso al frente, empuja las cadenas hacia delante y fíjate desde aquí, extiende la pierna, sube la punta del pie y estira la parte posterior de la pierna. Entonces, voy hacia delante, busco el flexor de la cadera, voy hacia atrás, parte posterior de la pierna. Juanillo, me la tenías guardada de ayer. Una más. Cambia de lado, cambia de pierna. Empuja. Extiende. Empuja. Extiende. Una más. Ya me lo voy a pensar para mañana, ¿eh? Bueno, equipo, manos al suelo, cabezas hacia arriba, cabezas entre los brazos. Y desde aquí, fíjate, cruza la pierna, tronco, guante y pecho al frente, vuelve arriba y atrás. Gante de pierna. Una más. Gante de pierna. Muy bien, vamos arriba. Pesomoto. 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 Una pierna. Lleva la rodilla contraria hacia arriba y sigue del mismo lado. Toca aquí y busca aquí. Cambia de pierna. Cambia de pierna. Cambia de pierna. Unas cuatro o cinco repeticiones. Muy bien equipo, dos minutos de movilidad, si tenéis minivan, vamos con minivan, si no lo podemos hacer sin, opción sin, tabata, 20 segundos de trabajo para activarnos, 10 de transición, ejercicio número uno, pasos laterales, en el caso de molita es un escuadl lateral a un lado y un escuadl lateral al otro, vamos, a calentar las piernas y los glúteos, 3, 2, 1, tiempo, entonces la idea es ir activando la musculatura del tren inferior, el core y poco a poco ir subiendo las pulsaciones, 3, 2, 1, muy bien, en el caso de molita, lunge frontal hacia delante, si tienes minivan, puente glúteos con abducción, sube, tira, abre y vuelve, muy bien, una vuelta más igual equipo, tengo agujetas en el club de esa tira, si, esto ha trabajado bien aquí, a los kickfitters les tenemos que decir que venimos ahora mismo a hacer el sorteo de universal, así que enhorabuena a esos 10 kickfitters que estaréis viéndonos ahora, en marzo, que ya podéis entrenar, si no se ha llevado la camiseta, unos días seguro que la tenéis, que podéis entrenar y sudar esa camiseta de universal. y 10 camiseta, wow. Muy bien. Qué suerte poder regalarlas. Bueno, equipo, quitamos gomas, cambiamos el chip, empezamos a subir pulsaciones, jumping jacks en 3, 2, 1, go. 5 segundos, high knees, rodillas arriba, 3, 2, 1, go. Arriba esas rodillas, arriba esas pulsaciones, equipo, vamos activándolos y calentándolos, 3, 2, 1, tiempo. Número 3, backpiece, calones hacia los glúteos. Eso seguro que lo hacía falido cuando jugaba al fútbol. ¿A que sí? Siempre. Tres, 2, 1, tiempo. Número 4, jumping jacks. Tres, 2, 1, fuera. Muy bien, equipo, hecho el calentamiento. Vamos a la parte de fuerza. Entonces, el circuito es el mismo que el del día 1. Esos 4 ejercicios en forma de 30 segundos de trabajo y 15 de descanso. Transiciones cortas y rápidas, sentadillas, puente de glúteos, remos horizontales y verticales. Tres, tres vueltas, muy simple y muy dinámico. Ponemos el crono y vamos allá. El material que tengas, barras, dumbbells, kettlebells, todo nos sirve. Todo lo que tengas nos sirve. Incluso si lo necesitas hacer con el peso corporal, también nos vale. 10 segundos, equipo. Yo empiezo con el disco, tú con la dumbbells, para que vean distintas opciones, Juanillo. Vamos. Entonces. Pies anchurados con las dos puntas hacia afuera, mirad como las rodillas de monita proyectan hacia afuera, en línea con las puntas de los pies, mantiene el tronco alto y el pecho frente. 30 segundos, deberían salir unas 16, 18 repeticiones. Ahora, si tenéis miniband para el puente de glúteos, aprovechad la miniband. Podéis poner el peso encima de las caderas. Aprieta fuerte los pies aquí arriba. Tres, dos, uno. Yo. Todo me gusta con la boba. Y. 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 Horizontal, con barra, con kettlebell, con dumbbell, con disco, lo que tengas. Si lo haces unilateral, puedes hacer 10-12 aproximadamente, van 15 segundos ahora, cambia de lado, y otras 10-12 del otro lado. Si tienes dos dumbbells, aprovecha y trabaja con las dos a la vez. Muy bien equipo, y el cuarto y último es remo vertical, lo mismo, lo puedes hacer unilateral o lo puedes hacer con las dos tueritos. 3, 2, 1, go. 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Cambia si vas tú y lateral. 3, 2, 1, go. Bueno equipo, segunda ronda, squat. Si tienes dumbbell, la puedes poner aquí, delante, mete los codos, o la puedes poner aquí, como te resulte más cómodo. Me va a gustar, estilo gloria. Así. Intenta romper el paralelo si puedes, pero manteniendo siempre la curvatura natural de tu columna. Sobre todo ahí abajo, ahí abajo, en la zona lumbar. Rodillas hacia afuera, pecho de frente. Vuelta de gluteos, con goma, mejor, sin goma, con material encima. Entonces, fíjate como, además de extender la cadera, hago una abducción, llevando las ollas hacia afuera y apretando los gluteos. Sube y abre. ¡Wow! ¡Qué malditos! ¡Remo! ¡Tres, dos, uno! Muy bien. Si estás con una sola dumbbell, fíjate como el peso te quiere tirar de lado, llevar de lado. Entonces, es muy importante que estabilices y aprietes aquí. Fíjate, aquí, en oblicuo. ¿Lo ves? El peso te lleva de lado, y tú, tienes que apretar aquí, fuerte. Mucho trabajo del core. ¡Woo! Y en el remo vertical, las piernas ligeramente flexionadas, ombligo dentro, aprietas las vellas y el colón, y desde ahí, ¡pom! Un buen tirón vertical. ¡Yo! Tracción horizontal y vertical, empuje horizontal y vertical, trabajamos todos los patrones de movimiento. Muy bien. Tercera y última. ¡Woo! Escuchando. Option. Dame en el hombro. 5 segundos Puente de glúteos, bonita. Yo sé que me gusta. Dale caña a sus glúteos. Go. Sube y aprieta. Eso es, eso es lo que buscamos. Fíjate como sube, aprieta y empuja la joyaza hacia fuera tirando la banda. Eso es lo que buscamos. Empuja con los talones. Fuerte sus glúteos. Fuerte. Muy bien. Última de tren superior. Última. Última. Remo horizontal y remo vertical. Quince segundos. Tres, dos, uno, muera. Y el tirón vertical. Mándate firme, aprietas y tiras. Fíjate como los codos van hacia arriba y hacia afuera. Tres, dos, uno. Fuera. Muy bien equipo. Fantástico. Con esto, el circuito de fuerza está completo. Entonces, recuperamos un minuto, un minuto y medio máximo y ya entramos en el hit. Monita, que tanto te gusta. Mi zona actual. Mi zona, mi zona de confort es la que no es confortable. Voy a mojar agua. Por si la necesito. No hace falta. Además, hoy tenemos una estructura diferente de esas que pican. Juanillo, ¿qué nos tienes preparados para hoy, para el fin? Pues nada. El número básico es el treinta. Vamos equipo. Aparta el material bonita, que no hace falta. Este hit es puro de body weight. Eso quiere decir que vamos a trabajar solo con el peso corporal y hay mucha intensidad porque hay mucho movimiento y mucho salto. Bloques de treinta segundos. Cuatro combinaciones de ejercicios y vamos a hacerlo todo seguido, sin parar. Cuatro vueltas a cada bloque de treinta segundos. Descansamos dos. Descansamos dos y vamos a por un segundo bloque. ¿Estás lista, bonita? Sí, bonita, lista. ¿Listo, kick fitters? Diez segundos. Esto empieza así. Tres, dos, uno. Al ejercicio número uno. Uno, dos, tres y un salto repitado. Uno, dos, tres y salta. Entonces fíjate, intenta dar un paso largo, flexiona la pierna y busca saltar hasta tocar el pecho con las manos. Treinta segundos, busca un ritmo e intenta mantenerlo. Muy bien, equipo. Segundo. Multi-climbers, vía. Uno lento. Uno lento, cuatro rápidos. Uno, dos, tres, cuatro. Lento. 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 Cuatro, tres, dos, uno. Fíjate de lado. Las dos lentas. Va en la rodilla fuerte hacia adentro y aprieta. Ahí está rápidas. Pum, 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 pum. Uno. Dos. Un, dos, tres, cuatro. Tres, dos, uno. Equipo. Squat. Squat. Janta. Squat. Squat. Janta. Uno. Y uno con salto. ¿Cómo me gusta esto? Tien segundos. Prepara los push ups. Muy bien. Fíjate. Dos push ups. Dos jacks. Camina hacia adentro. Escape para un lado. Escape para otro. Vuelta. Push up. Push up. Abre, cierra. Abre, cierra. Abre, cierra. Dos. Entonces, aplica fuerte el abdomen. Tienes la opción de hacerlo con rodillas en el sol si quieres. Y ahora que ya hemos completado la primera vuelta, ya sabes lo que hay. Volvemos a empezar. Tres, dos, uno. Tiempo. Uno. Dos. Tres y salta. Uno. Dos. Tres y salta. Un poco más de ritmo ahora que al principio. Un poco más de ritmo que al principio. La primera la utilizamos para quedarnos. La segunda. Ya empezamos a entrenar. Ritmo. Ritmo. Uno. Dos. Tres. Toca el techo con el brazo. Muy bonita. Tres y salta. 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 lateral. Tres, dos, uno, go. Squat. Squat, lateral. Uno, y uno. Impulsate con los brazos, fíjate. Bajas, impulsas. Potencia en las piernas. Lo que buscamos es potencia. Eso va a hacer que suba las pulsaciones. Pero bueno, al revés, Juan cinco. Yo impulso como los cohetes. Cinco segundos. El fuego hacia el suelo. Push ups. Dos, dos, dos. Uno, dos, uno, dos. Camina. Scale, scale. Uno, dos, uno, dos, go. Muévete rápido ahora. Muévete rápido. Cuántas combinaciones puedes hacer. Y volvemos a empezar. Equipo, a por la tercera ronda. Tercera ronda. Let's go. Uno, dos, tres, boom. Uno, dos, tres, boom. Fíjate. Aprovecha todo el espacio. Lejos, lejos. Y aquí le suena la pierna. Últete. Uno, dos, tres, boom. Cinco segundos. Pan, pan, pan. Climbers. Go. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Empuja el suelo con las manos. Y aprieta fuerte. Aprieta. Diez segundos. Tres, dos, uno. Squats. Potencia. Empieza a picar, eh, bonita. A ver esa potencia. Empieza a picar. Tengo menos potencia. Tres, dos, uno, dos. Push up. Uno, dos. Empieza a picar. Cinco segundos. Equipo, cuarta y última, cuarta y última. Sí, aplaude, aplaude, aplaude. Porque creo que hay descanso todo el rato. Sí, 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 descansa, descansa que los quimfitos no paran, los quimfitos no paramos. Un, dos, tres, cuatro. Diez segundos. Aprenda fuerte el abdomen, escucha, empuja el suelo con las manos, aléjate del suelo, tres, dos, uno, squat jump, squat jump. Ciento segundos. Última, empuja, tres, dos, uno, diez. Un, dos, uno. bien, descanso dos minutos de descanso guanillo está si echando humo bonita, coge tu disco vamos a por la última parte muy bien equipo un peso ligero un disco ligero nosotros vamos con el de 5 kilos no quiero que coges una dumbbell pesada ni una kettlebell quiero que te puedas mover rápido entonces, otra combinación de 4 ejercicios misma estructura 30, 30, 30, 30 4 bloques un minuto más para respirar como me gusta esta fiesta como me gusta esta fiesta bueno, bonita mira esto número 1 squat, jump con péndulo eso quiere decir que vas a llevar el disco hacia abajo y hacia arriba y juntas los pies juntos aquí y abres aquí número 2 saltos al disco plate hops pom número 3 disparamos el core wood chops pom pom y número 4 sprints al aseñando el coach y a tocar el disco ¿estás preparada? no sé ¿sabes que se llama el primero? ¿cómo? la A la A 10 segundos equipo se llama A es ejercicio A mayúscula A 30 segundos 3 2 1 2 me encanta entonces fíjate abre los pies en una posición de squat amplio abre un poco más lanza el disco hacia el pecho mantén el pecho al frente y frenando justo debajo de las piernas debajo de las piernas y extiende busca un ritmo que puedas mantener 10 segundos 5 segundos número 2 equipo saltos al disco entonces abre y junta encima atrás y encima 30 segundos continuos 10 segundos Murita número 3 equipo lanzas el disco a un lado y lanzas el disco hacia el otro lado muchos 3 2 1 go fíjate aquí vuelves y hacia el otro lado y es clave y fundamental que aprietes fuerte el abdomen porque cuando el disco se aleja el peso se aleja del cuerpo los abdominales se disparan aprietan aprietan muy bien te haces el disco de suero bonita bien vete aquí skipping skipping a mi señal scream y tocas el disco ¿listo? respira 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 no te tengo movimiento muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien uno más vuelta a empezar Tiempo. Úndete en las piernas, fíjate, úndete y lanza. Úndete y lanza. Cinco segundos. Tres, dos, uno, saltos. Coordinación, equipo. Trabajo coordinativo. ¿Qué tal los brazos? Mira. Delante y detrás, delante y detrás. Coordina. Cinco segundos. Prepara el bulso. Tres, dos, uno, go. Lanza el disco, aprieta fuerte el abdomen y al otro lado. Se disparan los abdominales. Tres, dos, uno. A la señal, a mi señal. Vuelve. Lateral, skipping, lo que quieras. Toca. Vuelve. Respira. Vuelve. 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 Respira. Diez segundos. Vuelve. Cinco segundos. Equipo, tercera ronda. Tercera ronda. Let's go. Uh. Y ahora prueba a hundirte bien en las piernas sin disparar rápido ese disco arriba. Movimiento rápido, eso es. Toma tu momento abajo la sentadilla y arriba, dispara y quédate un segundo. Nota como frenas desde el abdominal ese disco arriba esa parada. Tiempo. Uh. Ritmo, ritmo, ritmo. Coordina brazos y pies, muévete, ritmo. Tiempo. Eso es. Treinta segundos continuos. Treinta segundos continuos. Buen ritmo de pies, muñeca. Prepara mucho. Prepara mucho. Let's go. Eso es lo que quiero que hagas. Aleja el disco del cuerpo para que se estiven manos abdominales. Aleja. Eso es. Eso es. Buen ritmo continuo. Cinco segundos. Cinco segundos. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Muy bien. Muévete. 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 Respira. ¿Estás lista? Go. Respira. Go. Estás listos. Go. Respiraciones, respiraciones. Go. Go. Espera, espera, espera. Una más, una más, una más. Cuarta y última equipo. Cuarta y última. Vamos, bolita. Esto es como en el juego de la silla. Cuando estás cerca de la silla, no quieres alejar. Bueno, eso es. Diez segundos. Tres, dos, uno, vamos. Bien. Algo que quieras. Sí. Y avanzar mucho. Eso es que ya tenemos que decir que no nos llegue al cerebro. Tres, dos, uno, go. Tres, dos, uno, go. Ahí ya. Ahí ya. Diez segundos. Tres, dos, uno, vuelve. ¡Ya! 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 Pero menos sabía que el que el catorce A el que pasa, el que pasa, el que pasa y el que pasa. ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien equipo! Fantástico. Buen hit, bonita. Mira que te gusta hacer hit, eh. Un minuto equipo para respirar y nos vamos a por el core. Emom. Muy fácil. ¡Uh! ¡Qué buena, sudada, bonita! Yo no estoy sudando, tengo que decir que no estoy sudándolo porque no me importa, porque hace frío aquí, que está puesto de estancó. Cogete la esterililla. ¡Uh! No, tampoco estoy sudando, eh. Me coge el frío. ¿Dónde estás? Muy bien. Dos ejercicios, equipo. Vs alternas. Y elevación de pelvis, llevando las piernas hacia arriba. Al minuto. Primera ronda, diez repeticiones. Segunda ronda, quince. Tercera, veinte. ¿Lista, bonita? Vamos. Diez segundos. Dos. Tres, dos, uno. ¡Go! Diez nubes atrás. ¡Uh! 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 Unos dos segundos para respirar. Y aumentamos las repeticiones. Vamos a por quince. Vamos a por quince. vamos a uno por 10, leg lifts, elevación de piernas, entonces fíjate, clava los brazos en el suelo, piernas a la vuelta de la cabeza, la idea es que vertical lleves piernas hacia arriba desplegando la pelvis, tiempo, uno, entonces no tengas prisa, hazlo lento y con tu control, céntrate bien en los abdominales, sube con control, baja con control, empuja el suelo fuerte con las manos, 10 reps, 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 20 segundos, ahora si bonita, vamos a por 15 repeticiones, Vs alternas, 3, 2, 1, go, eso es, siempre y se con control, lleva al dominio de tu cuerpo, aprietas y bajas con control, no te dejes caer, no te dejes caer, no vuelves al suelo, siempre con control. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 6,秒 15, prepaarte muy bien. Porque son dos piernas. 4, 1. Uff. 10 segundos 15 Leg Bits 3, 2, 1 Go Ah, que buena, que buena sensación 30 segundos 20, 20 Último equipo, tercera nota 20 repeticiones de cada 5, 4, 3, 2, 1 Go 10 Wow, que mal Estoy a quemar Estoy a quemar 20 20 20 Es así que me he quemado Es así que me he quemado Muy bien equipo, 10 segundos y el último minuto para los 20 Leg Bits Vamos Go Go Control, sin prisa Controlando Y frenando Si no completas las 20 seguidas Soltais un momento Tenéis un minuto para tocarlas Otras 10 Y esto es solo la semana 1 Esto es solo la semana 1 Wow Wow No puedo más No puedo más Así empieza la semana 1 No me quiero imaginar lo que viene No me quiero imaginar lo que viene Equipo 4 3 2 1 1 Tiempo Activity complete Muy bien Eso ha sido el día 3 Aquí 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 Keep fit Keep fit Nos vemos mañana equipo Chau 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 Chau